Y bueno, la zona de Naucalpan en el Estado de México está llena de baches. Bueno, no nada más es Naucalpan, es toda la Ciudad de México, el Estado de México, toda la República Mexicana. Y bueno, parece que las autoridades no atienden este problema que afecta a los que diariamente circulan por ahí. Fernando Vargas nos preparó la siguiente crónica. Ante las múltiples denuncias que se han dado en el municipio de Naucalpan en el Estado de México sobre los baches que existen en las avenidas principales y calles secundarias, las cámaras de Green TV decidimos organizar un bache tour y ver de manera más cercana lo que viven los que transitan por las calles de la demarcación. Ya nada más, el tamaño de bache que ahorita vamos a atrevernos a pasar. Como si me hubiera dolido a mí, ¿verdad? Bueno, este es uno de los miles de baches que uno puede encontrar en Naucalpan, Estado de México. Incluso se ha creado un movimiento llamado Antibache Naucalpense Organizado que han contabilizado 11.400 hoyos en las calles del municipio. Tuvimos oportunidad de platicar con dos taxistas que nos comentan sobre su pista de obstáculos que tienen que sortear sobre las calles del municipio. Los baches y todo eso nos afectan, pues como no tienes una idea, ¿no? Ya sea en el coche, principalmente es eso, que son llantas, suspensión, amortiguadores y todo a lo que se refiere. Ah, bueno, pues en primera yo creo que las autoridades no se han dado cuenta de que hay baches aquí en Naucalpan porque de cierta manera no circulan por aquí, ¿no? A mí me ha afectado mucho la situación desde que en este tiempo de lluvias en que estuvo lloviendo frecuentemente se me volaron dos llantas, dos llantas en diferentes baches. Uno ahí bajando de la curro roja y por la avenida Estacas y el otro aquí bajando del puente que va hacia Toluca, que es Gustavo Vaz. Transitar en automóvil en la zona de Naucalpan es ver un bache como parte del ambiente de la zona. Y de hecho, no nada más aquí en Naucalpan, no en varios barrios, pero aquí, aquí, en especial si te das una pasada por todo lo que es 16 de septiembre, por todas las calles que están entre la zona industrial del Ceblanco, o sea, todas estas partes de aquí están demasiado afectadas. Y las colonias populares igual. No, definitivamente no, no hay ninguna, ninguna, ¿cómo se le llama? El gobierno no hace nada, ¿no? Aquí entre nosotros tratamos de ayudarnos en tapar los baches, ya sea con tabique, con lo que se nos ofrezca, con lo que nosotros podamos, y tratar un poquito de aligerar el problema, pero sí, está bastante difícil. Las zonas más afectadas en el municipio son las calles que rodean a la terminal de autobuses Cuatro Caminos y la zona industrial en la avenida Primero de Mayo. Reportó Fernando Vargas.